Había un cabrón que llegó al infierno, era su primer día en el infierno Entró el balto, güey Y lo recibe, así como en el manicomio, un loquío hostes Acá lo recibió un diableo hostes Dijo, pásele, bienvenido, es de nuevo ingreso Dijo, sí, compadre, me acabo de morir, ¿cómo está el cotorreo aquí? Dijo, mire, a todos aquí en el infierno les vamos a poner cuernos y cola Parejo No más que no les podemos poner las dos cosas al mismo tiempo porque batallan un chingo en adaptarse Y luego se andan topando con los cuernos en los marcos de las puertas Y se andan pisando la pincha cola y traen un cadero Entonces mejor una cosa y luego a los seis meses la otra, el complemento ¿Qué quiere primero? ¿Cola o cuernos? Dijo, tú que me recomiendas, compadre Dijo, yo te recomiendo la cola, güey Porque los cuernos te hacen unos agujeros aquí Pa' meter el cuerno y duele de amadre, güey En cambio la cola, pues ya tienes el agujero hecho Dijo, güey, pues sí Total, entró el vato a una pincha tiendita Pues no tiendita porque no pagaba, güey El caso es que tenían exhibidas todas las pinches colas de los diablos ahí, ¿no? Y entró este vato viendo así y dijo, a ver compadre, baja mesa Siempre te gusta lo que está más anca la madre, ¿verdad? Y agarró el diablido hoste, es un palo de escoba con un clavo en la punta Y le bajó la cola y le dijo, póngasele nomás por encimita Pa' ver el size, pa' ver si le queda Y el vato se la puso así por encimita Dijo, ¿cómo se me ven? Dijo, no, se te ve como larga, güey Tú apenas la medium Y le pones la pincha media Ponte esa Y el vato se la pone así Y dijo, ándale, esa se te ve mejor, güey Dijo, no, ahí está Dijo, ¿me la pongo? No, 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 no Dijo el diablito, no, no, no Te la tengo que poner yo Porque Los de nuevo ingreso están bien putos Y se ponen la cola chueca O me aprietan el fundillo antes de tiempo Y me le chinga la rosca milimétrica que trae esta Entonces, y es un pedo andarla cambiando con garantías Y la chingan Dijo, yo te la voy a meter Cuando esté adentro Aprietas el fundillo Y dijo, no, ya está Agarró el vato Y le atascó toda la pinche cola Y pa' adentro, güey Ya cuando estaba adentro Dijo, ahí, ahí, ahí El vato aprietó el fundillo Y ahora todos se dieron cuenta Que sí, que sí aprietó el fundillo Y ahora Ah, ustedes no vieron Aprietas el fundillo, ¿eh? Oye, aprietó con madre Dijo, a ver No se la sientes suelta Dijo, no, ya Oye, ya está Dijo, pásale ahí al salón continental Allá va a haber una recepción Una fiesta Para todos los de con cola Los de con cuernos están allá en otro salón Tú vete pa' allá Entró el vato P***o Che fiestón ¿Qué te mierda? Se despierte el p***o Estaba soñando Estaba dormido con un compa Andaba de trabajo De viaje del jale, güey Y aquí lo tenía bien pegadito Se dio Se acordó, güey De lo que estaba soñando Dijo, chinesa Levantó la sábana Y el calzón abajo, güey Dijo, no mames Si yo me dormí con el calzón arriba Y voltea, güey Y el vato Haciéndose p***o Como que estaba dormido Pero se le veían los ojillos Que los movía, güey Ahí fue donde este p***o Descubrió Y le puso un codazo ¡Compadre! ¡Compadre! Y yo le troqué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te hagas p***o No estabas dormido Sí, güey Estaba dormido yo, güey ¿Qué pasó? ¿Qué? Y se compadre, güey No, no mames Te voy a hacer una pregunta, güey Pero quiero que me contestes Con la verdad Sí, güey La verdad, la verdad Me da un chingo de pena, güey Pero Me la metió La verdad, ¿eh? La verdad Pues al principio sí Pero luego ya después Tú solito la agarrabas ¡Guau! Me da un chingo de pernah ¡Ay! No!!! No hay 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 ¡Gracias!